¿Te gustaría dejar de pagar estacionamiento en los centros comerciales? Bueno, pues eso puede ser una realidad, ya que el diputado del PAN, Gerardo García Nostroza, dio una iniciativa para que eviten estos cobros en las plazas comerciales. Es por eso que para MBM Noticias nos dimos a la tarea de venir a ver el parecer de la gente. Estaría mejor, ¿no? Pues uno como cliente viene a consumir. Es difícil, ¿no? Para los que tienen vehículos o tenemos vehículos, pues creo que es una arma de dos filos que pueda afectar tanto a nosotros como usuarios, porque puede, ahora sí que no va a haber seguridad. Entonces sería un volado. De hecho yo pienso que no se debería pagar si vienes a comprar a las tiendas, a consumir, perdón. Sí, pero pues ya es suficiente, pagamos con tenencia como para que tengamos estacionamientos gratis, ¿no? Porque no se encuentra, aparte de no se encuentra estacionamiento y si se encuentra hay que pagar. Sí, es bueno porque hay gente que tiene que entrar por detrás para no pagar estacionamiento. El diputado del PAN, Gerardo García Nostroza, presentó la iniciativa ante la 62ª legislatura local que ya ninguna persona paga estacionamiento en las plazas comerciales de Oaxaca. Esto con el afán de reactivar la economía de las plazas, ya que considera que mucha gente no va porque no quiere pagar estacionamiento. Seguiremos al pendiente de la iniciativa del diputado Nostroza. ¿Pero usted en casa? ¿Qué opinión tiene sobre este tema? Con imágenes de Joshua Coronado para MVM Televisión, informó Joshua Ramos.